Bien, vamos a empezar con las consideraciones generales acerca del banco de exámenes de la UMH para la asignatura Historia del Arte. El banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. La resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí se presenta no debe ser considerada como la única posible. En muchos casos, la respuesta a cada uno de los apartados del examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. Es muy importante leer despacio el examen para no cometer errores innecesarios. El examen tiene dos ejercicios, el A y el B. El alumnado deberá elegir realizar el ejercicio A o el ejercicio B. No debe realizar los dos ejercicios, sino solo el A o el B. Se tiene previsto que la optatividad sea distinta debido a la situación del estado de alarma que estamos viviendo por el COVID-19. Por lo tanto, se informará a los centros de cuál será excepcionalmente la optatividad de la asignatura. Las propuestas de examen de este curso recogerán en su encabezamiento las instrucciones acerca de la optatividad. Una vez tomada la decisión sobre cuál de los dos ejercicios va a realizar, el siguiente paso es leer el baremo del examen, que es el mismo para ambos ejercicios, el A y el B, porque hay una diferencia notoria en la calificación de las tres preguntas. Siendo así, que la primera y la segunda preguntas tienen una puntuación máxima de cuatro puntos, mientras que la tercera pregunta tiene solamente una puntuación máxima de dos puntos. Por lo tanto, se debería utilizar en consecuencia más tiempo a la respuesta de las dos primeras preguntas que a la respuesta de la última pregunta. Empecemos con el examen de junio de 2019. Ejercicio A. La pintura barroca en Flandes. Rubens. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso, es sobre la pintura barroca en Flandes. Rubens. En este ejercicio A, siempre hay tres imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas que sirven para aportar información al alumnado y de las que sólo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay un texto de fácil comprensión que sirve para orientar al alumnado en la localización del tema aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumnado debe mirar bien las tres imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente el texto. Pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello, debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es la pintura barroca en Flandes. Rubens. A continuación, se responde a las preguntas, pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Aquí tenemos la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. Pregunta número 1. Analiza y comenta la imagen 1. La imagen es la adoración de los magos de Rubens. En el texto hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así, se haría en primer lugar una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo tema y tipo de representación. Para continuación, pasar a los elementos formales, la técnica, elementos pictóricos, línea y color, luz, perspectiva, volumen, composición, análisis formal, etc. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra. Pregunta número 2. Explica las características generales de la pintura de Rubens y la evolución de su obra. En esta pregunta, se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tiene de la pintura de Rubens. Para ello, hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en el texto, así como la información que aportan las tres imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales de la pintura de Rubens y su evolución, si se puede hacer alguna comparación con algún otro pintor del momento. Pregunta número 3. Comenta el contexto político, religioso y cultural del Flandes hispánico. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. Ello lleva implícito, en este caso, la religión, el poder y la cultura de la época, pero también es trascendental hablar de la sociedad. Vamos a ver el ejercicio B. Arte clásico, Roma. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso, es sobre el arte clásico, Roma. En este ejercicio B, siempre hay dos imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas que sirven para aportar información al alumnado y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay dos textos de fácil comprensión que sirven para orientar al alumnado en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información, que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumnado debe mirar bien las dos imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente ambos textos, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello, debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es el arte clásico, Roma. A continuación, se responde a las preguntas pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Aquí tenemos la imagen 1 y la imagen 2. Pregunta número 1. Analiza y comenta la imagen 1. En este caso es el panteón, Roma. En ambos textos hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría en primer lugar una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo el tipo de edificio que es y el estilo al que pertenece, materiales, técnica constructiva, elementos decorativos, concepción espacial, funciones y simbolismo, etc. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. En cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra en su época. Pregunta número 2. Explica las características generales de la arquitectura romana. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de la arquitectura romana. Para ello, hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en ambos textos, así como la información que aporta la imagen 2, que es también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales de la arquitectura romana y su evolución. Si se puede, hacer alguna comparación con algún otro edificio del momento. Y pregunta número 3. Comenta el contexto social, político, cultural y religioso de la arquitectura romana. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. En este caso, es importante el poder de la época y el progreso de la sociedad. Por lo tanto, hay que hablar de la contextualización en el aspecto histórico, social y cultural. Bien, ahora vamos a ver el examen de julio de 2019. Es muy importante leer despacio el examen para no cometer errores innecesarios. El examen tiene dos ejercicios, el A y el B. El alumnado deberá elegir realizar el ejercicio A o el ejercicio B. No debe realizar los dos ejercicios, sino solo el A o el B. Se tiene previsto que la optatividad sea distinta debido a la situación del estado de alarma que estamos viviendo por el COVID-19. Por lo tanto, se informará a los centros de cuál será excepcionalmente la optatividad de la asignatura. Las propuestas de examen de este curso recogerán en su encabezamiento las instrucciones acerca de la optatividad. Una vez tomada la decisión sobre cuál de los dos ejercicios va a realizar, el siguiente paso es leer el baremo del examen, que es el mismo para ambos ejercicios, el A y el B, porque hay una diferencia notoria en la calificación de las tres preguntas. Siendo así que la primera y la segunda preguntas tienen una puntuación máxima de cuatro puntos, mientras que la tercera pregunta tiene solamente una puntuación máxima de dos puntos. Por lo tanto, se debería utilizar en consecuencia más tiempo a la respuesta de las dos primeras preguntas que a la respuesta de la última pregunta. Bien, vamos ahora a ver el examen de julio de 2019. Ejercicio A. El fobismo. Matís. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso es sobre el fobismo. Matís. En este ejercicio A siempre hay tres imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas que sirven para aportar información al alumnado y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay un texto de fácil comprensión que sirve para orientar al alumnado en la localización del tema aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumnado debe mirar bien las tres imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente el texto, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello, debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es el fobismo. Matís. A continuación, se responde a las preguntas, pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Aquí tenemos la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. Pregunta número 1. Analiza y comenta la imagen 1. En este caso es la alegría de vivir. En el texto hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así se haría en primer lugar una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo tema y tipo de representación. Para continuación, pasar a los elementos formales, la técnica, elementos pictóricos, como la línea y color, luz, perspectiva, volumen, composición, análisis formal, etc. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra en su época y en la trayectoria del artista. Pregunta número 2. Explica las características generales del fobismo. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen de este movimiento artístico. Para ello, hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en el texto, así como la información que aportan las imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, ubicando a Matisse en su época y en el momento artístico al que corresponde. Es necesario comentar su trayectoria profesional, sus referentes y su evolución. Sería también interesante compararlo con algún artista para marcar las diferencias, así como tratar la influencia que después tuvieron sus obras. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. En este caso, es una época importante de cambio para el progreso de la sociedad y del arte. Por lo tanto, hay que hablar de la contextualización en el aspecto histórico, social y cultural. Es importante tener claro que cada ejercicio versa sobre un mismo bloque temático. En este caso, es sobre el arte islámico. En este ejercicio B, siempre hay dos imágenes que aparecen debidamente identificadas y catalogadas, que sirven para aportar información al alumnado y de las que solo ha de comentar la imagen 1. De igual modo, hay dos textos de fácil comprensión que sirven para orientar al alumnado en la localización del tema, aportando datos o cualquier otro tipo de información que será siempre de ayuda para la realización del examen. El alumno debe mirar bien las dos imágenes que aparecen en folio aparte y leer detenidamente los dos textos, pudiendo subrayar las palabras o detalles que le resulten de interés para contestar después a las preguntas. Con ello, debería tener una idea clara de cuál es el bloque temático del examen, que en este caso es el arte islámico. A continuación, se responde a las preguntas, pudiéndose alterar el orden siempre y cuando aparezcan debidamente numeradas. Imagen 1 Imagen 2 Pregunta número 1 Analiza y comenta la imagen 1 Es la mezquita de Córdoba. En los textos hay bastante información que puede ser de utilidad para responder esta pregunta y la número 2. Se trata de explicar de forma razonada todo lo que se pueda de la imagen. Así, se haría en primer lugar una identificación de la misma. En segundo lugar, se entraría propiamente en el comentario de esta, diciendo el tipo de edificio que es y el estilo al que pertenece, materiales, técnica constructiva, elementos decorativos, concepción espacial, funciones y simbolismo, etc. En tercer lugar, se haría una valoración personal del estilo y de la obra. Y en cuarto lugar, se trataría de contextualizar la obra. Pregunta número 2 Explica las características generales del arte islámico. En esta pregunta se trata igualmente de explicar de forma razonada los conocimientos que se tienen del arte islámico. Para ello, hay que aportar toda la información de la que se disponga, teniendo en cuenta la ayuda que suponen los datos que aparecen en los dos textos, así como la información que aportan las dos imágenes que son también de gran apoyo. Es importante hablar en unas coordenadas de espacio y tiempo correctas, decir todas las características generales del arte islámico, si se puede hacer alguna comparación con algún otro edificio del momento. Y pregunta número 3 Comenta el contexto social, político, cultural y religioso del arte islámico. Es muy importante en esta pregunta dar una respuesta razonada, puesto que toda la pregunta está basada en la contextualización de la misma en una época concreta. Cualquier obra de arte tiene las influencias del momento que le toca vivir. Ello lleva implícito en este caso la religión y el poder de la época, pero también es trascendental hablar de la sociedad.